Mujer hermosa, ¿cómo estás? Seas infinitamente bienvenida a este espacio, a tu podcast Mujer a Prueba de Balas. Te doy la bienvenida. Hemos estado un poco intermitentes en la producción de este podcast porque han surgido muchísimos proyectos de trabajo muy interesantes que han estado demandando mucho de mi tiempo. Pero saben que cuando hay una gran oportunidad de sentarnos a platicar con una mujer de valor, una mujer valiente, una mujer que aporta y que puede regalarte una historia muy interesante de vida y además compartir contigo herramientas que te ayuden a crecer, a evolucionar y a mejorar tu versión, pues entonces se abre este espacio interesantísimo. Y hoy es un día como ese. El día de hoy tengo una invitada que tiene una trayectoria muy sorprendente. Es colega, podríamos decir que somos colegas periodistas. Ella también escribe. Y el día de hoy te la quiero presentar. Ella se llama Rosa Chávez Cárdenas. Es psicóloga, doctora en homeopatía, terapeuta familiar y de parejas y el común denominador de su vida ha sido el apoyar a grupos vulnerables. Por 25 años ya ha incursionado como editorialista, columnista y articulista en periódicos y revistas con temas de salud mental, que qué tal es mi mero coco la salud mental, y también con temas sociopolíticos. Cuenta con siete libros publicados, nada más y nada menos. Participa en los medios de comunicación enfocándose en varias causas. El derecho de los niños, las relaciones familiares, el maltrato a la mujer, la rehabilitación emocional de las familias que cuentan con un miembro afectado con una discapacidad, como es mi caso, y ha recibido ella varios premios y reconocimientos. Entonces quiero invitarte a que le des la bienvenida a Rosa. ¿Cómo estás, Rosa? O sea, me da muchísimo gusto tenerte en este espacio y saludarte. ¿Cómo estás? Ay, pues muchísimas gracias. Pues siempre que se encuentra uno, el encuentro entre dos personalidades es como el encuentro entre dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambas se transforman. Es una frase de Jung que me encanta. Sí. Qué poderosa. No la conocía. Qué padre. Sí. Claro. Así que no sé por dónde empezar. O sea, que tú tienes un miembro con discapacidad. Yo tengo una hija, mi hija menor, tiene síndrome de Down, tiene 11 años, hasta este, en este momento casi 12 en diciembre cumple y soy mamá sola de tres hijas, tengo dos adolescentes de 18 y 17 y esta chiquita Down. Entonces, fíjate aquí, Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Pues mira, entonces inicio por ahí con mi libro. Mira, nace mi sobrino hace 27 años. Él tiene el síndrome de Cornelia de Lange, que lo más característico ahí son las faciales como en los niños Down, ¿no? Que lo ves y ya luego lo identificas, aunque el síndrome no es tan conocido. Entonces, en ese momento que él nace y que yo empiezo a ver la situación, las relaciones familiares, pues me pongo a hacer toda mi investigación. El diagnóstico se lo hicieron a Houston porque aquí mi hermana anduvo de médico en médico y yo, bueno, ubico que no era tanto que ella quería saber el diagnóstico, sino que lo que quería era que le dijeran que no tenía nada, ¿no? En esa negación, tú sabes, ¿no? Y entonces se fueron a Houston y allá inmediatamente al verle las características faciales, ya le dijeron que era lo que tenía. Entonces le dan información, yo me pongo en contacto con la fundación y en ese momento yo estaba escribiendo una tesis de investigación y pues me dediqué a eso. Pero la parte, digamos, más interesante de esa investigación fue qué le sucede a la familia cuando recibe un miembro con discapacidad, ya sea por nacimiento, por accidente, por algún medicamento, por lo que sea, ¿no? Y entonces se paré y después hice un libro que está muy fácil de leer, que le puse discapacidad, encontrarle sentido al dolor, en donde hablo del proceso de duelo, que primero es la negación, ya casi lo dije, luego el coraje, la culpa, el miedo, la ansiedad, la depresión y luego tiene muchas, al final termino como dando muchas técnicas y algunas hechas por mí para sacar todo eso que traen en la familia, ¿no? Y hablo pues ahí dentro de varios temas, por ejemplo, hay un capítulo donde hablo de las conductas autodestructivas que se dan mucho en las personas que tienen alguna discapacidad, que son como arrancarse el pelo, morderse las uñas o las manos, golpearse, en fin, ¿no? Cómo se hace una adicción estarlo repitiendo constantemente, ¿no? Y bueno, te puedo decir que con ese libro, pues yo al terminarlo, lo mandé a varias editoriales, en alguna me respondieron, este está muy interesante, no tenemos nada al respecto, pero ahorita no tenemos, ¿no? Así luego, en una, y ni voy a decir el nombre, porque es de las más importantes que había, ¿no? Y así en otras hasta que, este, una maestra de Chapala, que ella es también escritora y que, bueno, soy parte de su colectivo, me dijo, ¿qué estás rogando? Tú con tanta gente que conoces, entonces yo hice la inversión, hice la primera edición, este, hago, y con él obtuve los varios reconocimientos, uno muy importante, que es en Rehabilitation International, que es donde se reúnen cada cuatro años, este, miembros de la ONU, la UNICEF, la OMS, ¿qué te puedo decir? Este, todos los, los más, organizaciones más interesantes, y de ahí salen las políticas públicas para todo el mundo, ¿no? Y después los países las van ratificando. Entonces, era estar en ese congreso, y luego yo di ponencia sobre el proceso, sobre mi libro, pues. La otra fue que en la Comisión de Derechos Humanos también me dieron un reconocimiento por la tesis, así, ¿no? Entonces, este, pues fue así como muy, muy interesante ir, pues, a ese lugar, imagínate estar ahí, ¿no? Donde, donde estaba la mera mata, como decimos, ¿no? Y luego, pues, fue así como el primero. Entonces, cuando yo regreso, porque fue en Canadá, cuando yo regreso de allá, hago una carta al gobierno del estado, le dije, pues, acabo de pasar por esto, y mi libro necesita una reimpresión, y entonces, este, inmediatamente me mandan al editorial del gobierno del estado, y entonces me hacen una reimpresión. Ellos, con la parte de libros que se quedan, lo dieron a sus secretarios, y luego me dijeron que si les permitía otra, que había gustado mucho, y así he tenido tres. Y luego después, o sea, también han publicado tres libros ellos, este, que han sido, no son de la misma temática, no he escrito así, ninguno así, nada más de literatura. Y luego hice otro, este, que también fue inversión mía, que se llama Los Padres Malabarista, que hablo de esos temas que los padres, hoy yo me daba cuenta en mi consulta, qué necesitaban, ¿no? Una es, pues, no saben cómo manejar la autoridad, porque los chicos hoy en día están muy, muy difíciles de ponerle límites, ¿no? Entonces, eso, los límites, los tipos de padres, este, el estrés que viven los padres, los fantasmas del pasado, es otro tema, de, de los, este, cosas que traemos los papás, que nosotros se las adjudicamos a los hijos, en fin, así. Y el otro se llama Democracia, semillas a cultivar desde la familia, en donde hablo, pues, cómo podemos llegar a ser realmente un país democrático, ahorita nada más, pues, podemos decir que tenemos una democracia en las urnas, que antes no la teníamos, ¿no? Pero nos faltan varios valores en la familia para poder decir, ¿no? Una responsabilidad sobre todo, ¿no? Oye, Rosa, y me llama mucho la atención, siendo tu psicóloga, ¿cómo es que te nace este, este, esta beta de escritora? O, ¿cómo es que dices, tengo que ponerme a relatarle al mundo lo que yo veo a través de mi consulta? O, ¿cuál es el móvil que te lleva a comenzar a escribir? No uno, sino todos esos libros que nos estás mencionando, ¿no? Yo que he escrito uno, digo, es toda una empresa escribir un libro. Ciertamente, cuando escribes el primero, ya como que se rompe el, el, el tabú. Se te hace más fácil, te hablas la puerta. Y leo y ya te puedes mucho más fácil seguir, pero ¿qué es? ¿De dónde te nace a ti ese amor por la, por escribir? Me interesa. Un día me estaba cuestionando yo eso, dije, ¿por qué se me hace tan fácil a mí escribir artículos especializados de temas, el tema que esté de moda o el tema que yo vaya viendo? Este, y entonces dije, ya sé, esto fue en mi primera carrera, en esa que te estoy diciendo la universidad femenina, ¿por qué? Porque entonces escribíamos en máquina, ¿sí? En esas máquinas de teclas, todo, todas las materias eran teoría y práctica. Entonces teníamos que entregar teoría y práctica. Entonces eran varias páginas de resúmenes que teníamos que hacer, lectura que teníamos que hacer, y luego ver qué había pasado en el laboratorio al llevarlo a cabo. Entonces era un trabajador. Y luego al final teníamos que entregar, pues casi un libro de cada materia. Y entonces pues yo dije, claro que de ahí viene, ¿no? Entonces la facilidad ahora de la computadora, a la diferencia de antes, que si tú te equivocabas, pues tenías que repetir toda la página, ¿no? Claro, se veía horrible si no. Sí, entonces también tuve programa de radio y me invitan muchísimo, ya no he querido tener programa de radio porque luego te esclavizas, ¿no? Y me invitan a la televisión constantemente y así me lo he pasado pues en los medios. Entonces una vez le dijeron a mi hijo, ¿no? Que él estaba pidiendo sugerencias de qué hacer conmigo, ¿no? Y entonces le dice, es que tu mamá se debe dedicar a una sola cosa, no podemos ayudar así con tantas cosas, ¿qué hace? Dije, no, no las voy a dejar de hacer, ¿no? Entonces son muchas cosas. No, aparte, bueno, me encanta pintar manualidad. O sea, realmente yo creo que mi hiperactividad ahí es donde la desemboco y luego... Escucha de monerías, como dice nuestra amiga Trini. Un dechado de virtudes la mujer. Y luego eso, pues, les da temor a los hombres, ¿verdad? Puesto. Eso, eso me deberías de platicar. Mira, yo duré 26 años de casada. A mí me pasa lo mismo un poco, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Tú puedes desarrollar en todo tu esplendor porque entonces les da como o rivalidad o susto o les impone y entonces eres una mujer medio sola, ¿no? En mi caso es así. Sí, sí, en la mía también. Es simplemente que quieres desarrollarte. ¿Cómo he sido en tu caso? Sí, igual, fíjate que el papá de mis hijos constantemente me decía, o sea, él te digo desde que él se casó con una estudiante, porque te digo que me faltaba un año para mi primera carrera y entonces él fue viendo, pues, mi evolución. Había cosas que, bueno, su misma inseguridad, sus miedos. A veces me ponía trabas, pero yo me las brincaba y le decía, no tienes por qué, ¿no? Este, no, no, este, no estoy haciendo nada que te pueda afectar, al contrario, ¿no? Y entonces, fíjate, cuando, cuando tenía, yo quería platicar con él de algún tema, así, ya más íntimo, inmediatamente ponía él una barrera, él es ingeniero civil, ponía una barrera y me decía, ya vas a empezar con tu psicología y a veces hasta se retiraba, ¿no? Así como que tenía pavor en meterse él en su interior, ¿no? Y entonces a veces yo le decía, pues, sí, ya pusiste un muro de concreto, ¿no? Entonces nos íbamos a las ambas profesiones, ¿no? Y luego, pues, viene la crisis del 94, que en mi libro actual, se llama Ganando la batalla al enemigo invisible, que lo estoy regalando en las redes. Ahí, bueno, comento de esa crisis que tuvimos, en la que él le viene su crisis personal, y nos pasan tantas cosas, así como que, no quisiera recordar, pero cuando inició la pandemia, a mí me trae toda la memoria de todo lo que nos pasó, y fue un momento, no me duró mucho, porque inmediatamente capté que era memoria de aquella crisis, y la pude, pues, enfrentar, ¿no? Sí, hasta lloré y todo, dije, ¿qué me está pasando? Entonces le encontré mucha similitud a la crisis aquella que tuvimos en el 94, que muchísima gente perjudicó, y él, por estar en el área, pues, de la construcción, él veía los ingenieros que tenían las obras más grandes, cómo se habían quedado sin nada, y él se preocupaba, y decía, ¿quién crees que fue hoy? Él estaba trabajando en el gobierno, ¿quién crees que fue Zulanito? Nos le afectaba muchísimo, ¿no? Nos, económicamente teníamos para sobrellevarla, pero él empieza con su crisis personal, entonces, este, fue muy difícil yo quererlo ayudar, rescatar y demás, y no se dejó, no se dejó a mis hijos también, entonces, pues, nos separamos, tardé de tiempo en, ni siquiera me pedía el divorcio, yo lo tuve que hacer, fue de lo más fácil, cuando ya firmamos, en 15 días, sin tener que pelear bienes, ni mucho menos, entonces, este, pero hasta, hasta el abogado me preguntó, ¿no? Y usted, ¿por qué se esté divorciando? Digo, ni pregunte, porque yo todavía como que no identificaba qué era lo que le pasaba a él, ¿no? Después ya descubrí que había otra persona, ¿no? Entonces, como que él se sentía amarrado, comprometido, y entonces, hasta que, hasta que solte, y tardé en soltar, ¿eh? Fíjate que un día yo iba llegando a mi programa de radio, a lo mejor esto les parece interesante, y él, había un, como eran varias estaciones ahí mismo, de ese grupo, el, el de la primera, a la entrada de la puerta, había un señor, y, y él, su programa era nada más poner música, como al estilo antiguo, ¿no? Fulanita, que le saludes, y que quiere que le ponga tal. Entonces, yo pasé y me dice, doctora Rosita, ¿cuál canción quiere que le ponga? Y en ese momento me viene, y le digo, la de le solté la rienda. Ah, y ahorita se la, y luego me puse a reflexionar, y dije, es cierto, este psicólogo del pueblo, que era, este, ay, se me olvidó, ¿cómo se llama? En la, ahorita te digo, José Alfredo Jiménez, psicólogo del pueblo, este, y yo dije, es cierto, yo no sé, de verdad, tuve que ayudarle a soltarle la rienda para que se pudiera alejar, porque a pesar de que estaba afuera, estaba adentro, ¿no? Hasta que yo cerré la comunicación con él para que él pudiera realmente hacer su vida con esa persona, ¿no? O sea, yo le ayudé realmente a eso, ¿no? Y yo también dije, me liberé, ¿no? La verdad, porque como que no se rompía esos lazos invisibles. Oye, Rosa, y en tu terapia, en todas tus sesiones de terapia, supongo que, bueno, que tratas este tema de la pareja, la pregunta es, ¿te encuentras con muchos casos así? Porque a mí me ha tocado en estos últimos meses que hemos abierto los espacios, los foros, en donde pues das, abres como un canal de comunicación para que las mujeres te cuenten, o las personas en general, te cuenten un poco de sus cuitas y de sus problemáticas de vida. Y encuentro como que hay muchas mujeres que viven situaciones de vida, sobre todo de pareja, aquellas como es tu caso, que iniciaron cuando estaban chicas, ¿no? Yo, en mi caso también, yo empecé muy chica con quien estuve casada casi 20 años, y este, y pues es tu vida entera que has vivido con esa persona, ¿no? Desde ahora sí que desde que estabas chamaquilla, ¿no? Y empezaste desde que eras estudiante, como dices tú, yo igual, ¿no? Estabas en la universidad y tal, y entonces te haces a esa persona. Pero llega un momento en que por angas o mangas ya no tienes prácticamente nada que ver, y cada uno ha agarrado su patín, como decimos, no ha agarrado su rollo, y ciertamente hay momentos, hay relaciones, hay relaciones de pareja que son espectaculares y son como icónicas, yo conozco varias parejas de esas, pero hay muchas otras que no se atreven a liberar, como acabas de decir, me pareció muy interesante, a liberar a su pareja del vínculo o de la codependencia que pudiera haber por los años, y decir, bueno, tal vez sea el momento de que tú te atrevas a vivir esa vida que estás queriendo vivir, y que tantos hombres empiezan a vivir por debajo del agua porque necesitan eso, pero no se atreven a enfrentarlo, y las mujeres que se aferran a esa vida porque no saben cómo salir adelante. ¿Qué dices tú en tus terapias? Porque ciertamente yo no soy terapeuta ni nada que se le parezca, pero ¿qué les dices tú en la terapia a estas parejas que están en ese momento en que todo su ser les dicta que ya no pueden estar juntos, pero continúan y continúan y se hacen unas vidas muy grises? Y hacen un daño a los hijos que los hijos acaban yendo. ¿Qué les podrías compartir tú como terapeuta? Porque como esta historia que te estoy relatando así en breve, ¡uy! Hay millones allá afuera. ¿Qué les dirías? Sí, fíjate que soy tan, pero tan intuitiva, ¿sí? Que cuando estoy con una persona y estoy totalmente escuchándola con una empatía y no se dan cuenta que yo acá tengo un diálogo interno que inmediatamente me está diciendo es por aquí, y a veces o me está dando un diagnóstico y yo peleándome conmigo le digo espérate, es muy pronto, espérate, y después digo, tenía razón, o sea, se hace cuenta que era otra persona con la que yo estaba dialogando. ¿Por qué? Porque desde niña tuve muchas situaciones difíciles que se puedo decir, hay una que no he contado por no lastimar a mi mamá, pero yo creo que esa fue la que más fuertaleza me ha dado en la vida a pesar de abuso sexual y todo lo que tuve una vez que me andaba ahogando en el mar, que fue terriblemente impactante lo que me sucedió, pero yo creo que esa de niña, entonces y ahí creo a mí que se me desarrolló muchísimo la intención. Entonces las parejas, a veces los dos pues están en lucha de poder y luego me dicen, ¿y usted qué nos dice? ¿Nos vamos a divorciar? Le digo, yo no puedo tomar esa decisión, porque primero necesito saber si están preparados, porque si no, luego van a venir a decirme, ¿usted nos aconsejó que nos divorciáramos? Y me pasó, fíjate, con una paciente que vino, ella en Estados Unidos, tuvo una pelea con su pareja, dice que ni siquiera fue mucho, pero se le ocurrió ir a denunciarlo, y no le permitieron nada, o sea, ni arreglarse ni ir a terapia, en ese momento le dijeron sigmas en divorcio, o sea, ella estaba arrepentidísima, no estaba lista y se tuvo que venir a vivir acá otra vez, y de verdad, ella lloraba y decía, ¿por qué me hicieron esto? Entonces ahí debían de haberla todavía enviado a terapia, y yo creo que antes de tomar una decisión con un abogado, porque lo hacen mucho, es ir a terapia y ver, por lo menos, a ver, cuando les pregunto, ¿por qué te estás divorciando? No saben, porque mira, a veces les digo, oye, ¿qué cualidades tiene él? Estando los dos juntos, ¿eh? Y entonces, ninguno, ninguno, pero mira que ninguno, entonces le digo, oye, no quisiera que te sintieras mal, pero tú tienes tantos años sin trabajar, vives en una buena casa, tus hijos están en las mejores espaldas, o sea, no tiene ninguna calidad de él, no. Entonces en ese momento dices, es que está curiosa, pero la crisis de pareja es una crisis personal llevada al otro, ¿no? Esa convivencia donde se proyectan ambos, y lo tuyo lo proyectas en el otro. Entonces es difícil que ellos lo descubran, ¿no? Ese mecanismo de defensa es tan difícil de descubrirlo. Y cuando veo a alguna mujer que está sufriendo por maltrato y demás, dices, pues tiene una muy baja autoestima, no es para culpar al otro, sino que ella está permitiendo. Entonces en ese caso, bueno, lo que hago es tratar de que ella eleve su autoestima, su amor propio, y si no trabaja, le digo, ¿de verdad lo quieres dejar? Busca un tan chamba, porque el trabajo te va a dar esa fuerza, ese poder, ese que ahora le decimos empoderamiento, y entonces podrás ahora sí tomar una decisión, porque también no hacerlas o empujarlas, porque me han dicho algunas, es que yo cambié de terapeuta porque me empujaba a que me divorciara, y pues yo no quería, o sea, no estaba lista. Porque cuando estás lista, te vale gorro dejarle, que he tenido otras que dejan todo, su casa, su carro, que ellas compraron además, ¿no? Ya, claro. Es que yo también antes de este libro, Mujer a prueba de balas, que escribí, yo escribí un manifiesto, que le llamé manifiesto sobre un nuevo feminismo, de mujeres empoderadas desde el ser. Y ese título muy rimbombante, no habla de otra cosa sino de esto que estás diciendo tú. Mi teoría del feminismo que a mí me gustaría apoyar, o el que me gusta defender, o el que me gusta hablar, no es ese feminismo de la mujer que se pelea contra el hombre y que está constantemente en discordia y en riña y en competencia y en querer, pues, pasarlos y ser mejores, etcétera, sino justamente esto, en la observancia que yo he tenido del género femenino en general, me he dado cuenta de que esto que acabas de decir es primordial, ¿no? Realmente todos los problemas interpersonales que tú puedes tener con tu familia principalmente, que son la manifestación de tu subconsciente absolutamente, ¿no? No son sino el reflejo de conflictos tuyos que tienes que mejorar y que las personas que tienes enfrente, principalmente tu pareja, son las que te espejean más grueso y con las que tienes más conflicto, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención este ejemplo que cuentas de qué virtudes tiene, ¿no? Ninguna, ninguna, ¿no? Habla de una mujer que a sí misma no se ve ninguna virtud de ella. Exactamente. Mi teoría es que la elevación, si podría llamarse así, o la mejora de versión del género femenino, tiene que partir de lo que acabas de decir. Que la mujer le encuentre un propósito a su vida, que se dé cuenta que no es a través del marido en que ella es, sino que ella tiene una identidad propia, tiene una personalidad, un propósito, una vocación y algo que vino a hacer a este planeta más allá de estar casada con una persona. Entonces, en la medida en que ellas o nosotras nos fortalezcamos y volvamos a hacer como un contacto genuinamente, ¿cómo diré? Ese honesto con nuestro ser, con nuestra esencia como mujeres y como somos individualmente. Igual puedes, una relación que parece que es un infierno, se puede convertir en una relación nuevamente armónica porque tú vuelves a estar en armonía contigo. Entonces, no necesariamente todas las relaciones, como dices, tienen que acabar en divorcio porque en un momento dado tienen una crisis, aunque parezca sin remedio o irresoluble, sino que todo nace de que uno trabaje con uno mismo. Punto. Es lo que yo constantemente pregono, escribo, digo y comparto, igual que tú, a lo mejor desde otra perspectiva, pero básicamente ese es el tema sobre el cual gira todo mi discurso. Entonces, me parece muy interesante que lo digas así porque imagínate si la gente trabajara en su ser, ¿qué mundo tan distinto viviríamos? Bueno, es que nuestra cultura, no tenemos nosotros la costumbre de la meditación, entonces no nos vemos a nosotros mismos, entonces vemos hacia afuera, ¿no? Somos por eso tan extrovertidos y que el introvertido, la mujer introvertida, el hombre introvertido es tan criticado, pero él está viviendo un mundo interior y el extrovertido habla, dice y ni cuenta se da hasta después, ¿no? Le digo, ambos le meten la pata, le digo, porque el extrovertido luego, ¿qué dije? ¿qué hice? Y el introvertido por no sacar lo que trae adentro y entonces luego se tiene miedo y se va a salir esto como un volcán el día que yo hable, porque saben que están haciendo un esfuerzo por no hablar en el momento y entonces decir, pues vamos llevando la fiesta en paz y entonces se están tragando todo. Entonces la diferencia entre Oriente y Occidente es que nosotros no meditamos, no nos revisamos, ¿no? Y es bien fácil andar buscando culpables, ¿no? Culanito, manganito, y agarras un chivo expiatorio, que es tan común, otro de los temas de mi libro, el de los padres malabaristas, es el chivo expiatorio. Siempre hay un hijo en la familia o en el salón de clases o en cualquier grupo social, ¿no? En el que hay que estar, sirve pues para hacerla de punching bag, ¿no? En la bolsa donde le golpean, ¿verdad? Y ahí sacamos algo, porque necesitamos eso, ¿no? Para sentirnos limpios, nuestro ego lo avienta, ¿no? Y otro, fíjate, otro tema de este que estabas comentando es esa ruptura del ego cuando hay una infidelidad. Híjole, es terrible, es un dolor bien grande. Y fíjate, también cuando se da con pareja del mismo sexo, porque muchos dicen, yo prefería que anduviera con otra mujer y no con un hombre. Entonces, ahora pues que estamos viendo ya esas nuevas relaciones. Oh, tu banana, ahí está. Y andan con una mujer y casi se mueren otra vez. Sí, y entonces, y fíjate que en mujeres es muy fácil disimular porque pues la amistad en mujeres, pueden dormir juntas y ni quién se dé cuenta, pero no sabemos que a veces hay una relación afectiva y entonces cuando ya la descubren es dolorosísimo para el otro, ¿no? Y en algunas parejas que ya tienen... Por ejemplo, es mucho más común que entre hombres. ¿Verdad? Y cuando descubren una infidelidad, tampoco es para en el momento decirle, pues, a divorciarse. O sea, creo que los terapeutas tenemos que tener mucho cuidado en eso porque en muchas ocasiones los dos necesitaban que los voltearan de cabeza como las tortugas para darse cuenta que ya habían abandonado su relación, ya, o sea, era más de lo mismo, ¿no? Y entonces necesitaban una sacudida como así de un terremoto para poder otra vez reencontrarse y renovarse, ¿no? Y que a veces es difícil, pero hay otras mujeres que me dicen, pues, yo no lo iba a soltar, pues, porque económicamente hemos cuidado los dos los bienes y no se los va a dar a la otra. Y entonces el otro, y lo estoy hablando de varios casos en consulta, ¿eh? Y entonces el otro, al sentirse que lo descubrieron, que se enteran los hijos y como era una persona, pues, muy honesta y todo, y cuando le descubren... Cuando le descubren, entonces siente tan arrepentido que se vuelve más adivoso de lo que ya era, ¿no? Y entonces la señora viene a gusto, entonces dice, cuando pueda, yo se la voy a estar sacando. Entonces se la cobran, así. Y bueno, no, tampoco digo que se trate, pues, de eso, pero se dan cosas tan raras entre la pareja que es algo que no deja a mí de asombrarme y digo yo que yo podría escribirles guiones a la televisa y a la otra para que vean novelas, porque creo que ya no tienen así como gran... Gran contenido. Gran contenido y es más de lo que hacen, son hasta novelas viejas, ¿no? Que ya no tienen contenido, ¿no? Entonces, sí, encuentras cada cosa en las parejas, en cuestión de relaciones, de con quién se relacionan. Y mira, me han contado, ay, así como que es hasta penoso, de hijas que han descubierto a su mamá que tenía relaciones con un sacerdote. Niñas que sabían, que los veían y que todo el tiempo han cargado con ese secreto. O de infidelidades de mamá o de papá y que los hijos, alguna de los hijos se da cuenta y carga con ese secreto. Cargar con un secreto de esos es tan pesado que ese hijo va a tener tantos problemas, tantas dificultades en la vida, ¿no? Puede que se dañe a sí mismo teniendo enfermedades, que no avance, que sea dependiente, que esté enojado todo el tiempo y a nadie le ha dicho, ¿no? ¿Me ha pasado eso? Tierno. Infierno en la tierra. Sí. Oye, Rosa, ¿y tu vida hoy, después de haber hecho una vida de familia, de pareja, igual que hice yo, y que hoy cómo es tu vida en la adultez y en la independencia y habiendo escrito siete libros y haciendo lo que te apasiona hacer, cómo es tu vida a diferencia de cuándo... Fíjate, es que te pregunto esto porque yo hago este... Últimamente en conversaciones se ha dado este tema que me parece interesante en donde en la... como en el segundo aire, ¿no? Que es como de los 40 y en adelante, es como si volviera... Obviamente te haces las preguntas que se puede hacer uno a la mitad de la vida, ¿no? De qué he hecho con mi vida, si cumplí con mi propósito, si seguí mis sueños, si soy feliz, si me casé con la persona que debí haberme casado. Todas estas crisis que te dan inevitablemente alrededor de los 40, pero me he dado cuenta en muchos casos que vuelven a contactar, o volvemos, porque a mí también me sucedió, como con la esencia y tus sueños de cuando estabas, por ejemplo, eligiendo tu carrera, ¿no? Que es cuando dices, tengo que saber qué voy a hacer en la vida, qué quiero hacer en la vida, y por angas o mangas hay quien sí lo hace y hay quien se mete a la caja de zapatos de los condicionamientos sociales de ser hijo de abogado y aunque no quería estudiar abogacía, lo hace y el ingenio, y así todas esas historias que conocemos tanto. Pero me he dado cuenta que conversando con muchos adultos contemporáneos míos, en esta edad están como retomando esos sueños de esencia de cuando estaban chavos y estaban encontrando el por qué y el para qué de su vida. En tu caso, ¿cómo te vives hoy en la adultez versus quién eras cuando estabas recién eligiendo tu carrera o cursando tu universidad? Pues mira, yo estoy a punto de cumplir 66 años, ¿no? y no lo oculto. No, no. Porque creo que ha sido años de muchísima experiencia de crecimiento personal, de búsqueda, he buscado sentirme como me siento hoy. Me preguntó, fíjate, se puso un cardiólogo y me dijo, ¿y eres feliz? Y se me quedó de mi boca. Y dije, en casi todas las áreas. Le dije, la cuestión económica es la que más pesada se me hace. Pero nada más sí. Entonces, te puedo decir que a mí hace años me dio un infarto. No fui al hospital y él cuando llegué me dijo, no, creo que te he dado un infarto. Y le dije, pues sí, pero en los electros aparece. Cuando me han operado por dos accidentes que tuve, le dije, pues sí aparece. Entonces me dice, no, no creo. Entonces ya me hace los estudios y me dice, estoy sorprendido. Tu actitud mental, tu forma de vida, porque pues al ser homeópata yo realmente llevo un cuidado personal y no ingiero medicamentos, más que quizás cuando me han operado y me dieron en algún momento algo. Entonces, pues mi sistema funciona muy bien, ¿no? Creo. En algunos detalles, pues tengo que cuidarme más, ¿no? ¿Cómo? Entonces, este, bueno, mira, lo más difícil o una de las situaciones más difíciles ha sido, hace siete, ya cumplió siete años, tengo un hermano desaparecido. Yo, varios años estuvimos distanciados y no sabíamos por qué y mi mamá me culpaba a mí y yo le decía, júntanos a los dos, vamos hablando los dos y no lo hacía y no lo hacía, ¿no? Y mi hermano era el único hombre, somos tres mujeres y él y era bueno, mi mamá se desbarataba por él, ¿no? y entonces, él no aprovechaba eso. Hasta que un día yo me sentía muy bien, tuve un enamoramiento que no me llevó más allá, pero me sirvió tanto para decir y hablar con él y le dije, oye, ¿qué pasa entre nosotros? Y él me dijo, pues yo siempre quise hacer esto y no podía y entonces de ahí empieza una relación que él me decía, tú desde niña no eres ni mamá. Entonces, yo soy bien maternal, es decir, oye, y he tenido a veces que ponerme freno, ¿no? De cuidar por aquella situación que te comenté que no la puedo comentar todavía. He sido bien cuidadosa y maternal, ¿no? Y entonces, empieza a llamarme todos los días, a preguntarme lo que hacía. Era un hermano que estudió leyes y porque mi papá era lo que quería y a mi papá le trompó esa carrera, ¿no? Pero mi papá no necesitaba, era un hombre que leía muchísimo, supremamente inteligente, hacía un negocio, hacía otro y entonces, bueno, pero mi hermano sí dijo, yo hubiera querido estudiar mejor arquitectura, ¿no? Y, y bueno, tenía una manera de decorar y demás que, pues ahí él sacaba, ¿no? Entonces, él, por una, es lo que, la hipótesis, pues, por un cliente que él tuvo, este, el día que él ganó ese juicio fue el día que él desapareció, entonces, el no saber, este, ponerte en los zapatos de todas esas personas que no saben dónde quedaron sus familiares es muy difícil, muy, muy difícil hacer un vuelo así y eso, cerrar más bien despedirte de alguien, ¿no? Y bueno, pues, he tratado de superarlo, fíjate que a veces cuando escribo en la computadora algo de él, a veces sí se me sale la lágrima, pero mira, así lo puedo estar platicando y parece que no me duele ni me doñó ni nada, ¿no? Y él, él había cuatro hijos, uno pequeño de tres años y otros ya mayores y entonces, este, pues, la enseñanza que a mí me deja aparte de muchas es que vivir el momento, ¿sí? Él tenía tantos planes que un día hasta yo le paré uno, ¿no? Le dije, cálmate, ¿qué opinas de esto? No, cálmate, espérate, mira, sí, y a mí se te voy a hacer caso, te voy a hacer caso, y entonces, el verlo que de un día para otro ya no puedes cumplir tus planes, yo digo, hay que vivir el momento y la pandemia también me deja esa enseñanza y yo se los digo a las personas, vive el momento, siempre hay gente pensando en el futuro y viven con una ansiedad de querer ya, mira, tengo amigas jóvenes que ya tienen pagado hasta sus servicios funerarios para tener todo controlado estilo muy americano, ¿no? Los americanos son así de seguros de todo, ¿no? Y este, yo creo que te enteraste de este edificio que se cayó en Florida y dices, es un trancazo para ellos, ¿no? Sí, que les pasen estas cosas porque esto les pasa a los países como a nuestro o a otro, pero no a ellos, ¿no? de que todo quieren tener controlado y claro, va a haber indemnizaciones y todo, pero hay una cantidad de personas desaparecidas ahí todavía en los escondos, ¿no? Entonces eso, y bueno, pues escribir me ha ayudado mucho, no tanto los puros libros, sino constantemente estoy enviando y enviando, ¿no? Y ahí comento... Escribirlos es tan sanador, ¿no? Sí, claro, y es lo que les digo que el arte de cualquier tipo pues sublima cualquier locura, ¿no? Este, es decir, se ponen a revisar las historias de los grandes músicos, pintores, escultores, tenían unas historias de trastornos mentales rarísimas, ¿verdad? Y ahí en eso, en el arte saca uno todo eso, es maravilloso, ¿no? Y mira, otra cosa que hago es un taller que a raíz de mi sobrino del nacimiento y del libro y de todo lo que hice por ayudar a todas esas familias, mamás, papás, hijos, empecé a hacer un taller que es un fin de semana del viernes al domingo y tiene que ser en el campo porque hacemos muchas dinámicas en contacto con el campo y eso ayuda muchísimo, ¿no? Y eso es algo que me he pesado, pesado, porque salen cosas muy, muy fuertes, muy dolorosas. he tenido personas que han perdido a sus hijos y que han ido, unos que su niña, bueno, esperadísima y un día en un accidente le cae un portón y la debolla y entonces estuvieron ahí y ellos no habían querido, no permitían que nadie les ayudara en hablar del tema, entonces se decidieron de última hora y me dijeron si voy, le sirvió muchísimo y así te digo cosas que salen ahí y que les digo a muchos, ¿no? Vas a tener que seguir trabajando en tal área porque no se resolvió todo aquí, entonces no lo hago muy seguido, una o dos veces al año, pero sí te digo, tiene que ser en un lugar así fuera en el campo con árboles donde podamos hacer caminatas, reflexión y eso, entonces pues qué más te puedo comentar de tanto, tanto, bueno porque mira, te voy a decir rápidamente porque estoy en esto de la salud, porque mi padre padreció bulimia desde la adolescencia y entonces lo único que hacían era regañar, Y entonces le llevaban los médicos y los médicos lo regañaban, como que si esto fuera intencional, ¿no? Nunca le hicieron el diagnóstico, yo descubrí que tenía eso pues ya hasta después, es mucho tiempo después, entonces a él después de trabajar tanto, porque él quedó como hijo parental, o sea, matan a su padre y entonces él pues ayuda a todos sus hermanos y entonces esa carga tan fuerte lo hizo ser muy competitivo y te puedo decir que de un día para otro levantaba un negocio y luego ponía a alguno de sus hermanos ahí pero se enferma muy joven como a los 50 años ya empieza a estar enfermo y le amputan una pierna como a los 50 años le amputaron una pierna no tenía diabetes ya a partir de que el amputan deja ya de tener la bulimia y luego él se atiende en el seguro social y no sé por qué porque yo me acuerdo que tomaba puños de pastillas entonces yo por eso yo me fui por el otro lado y ver que yo digo si yo hubiera estudiado más no hubiera pasado eso mi vida no existe pero la verdad es que si si hubiera pasado eso porque yo ya con otros conocimientos no le hubiera permitido tomar tanta medicina que le hizo tanto daño entonces ahí fue que estudié y me preparé en esto fíjate que bueno quería tocar dos puntos contigo primero que como la experiencia o las experiencias de vida te enseñan justamente esto que dijiste de aprender a vivir el día de fluir de fluir con lo que la vida te va presentando porque ya que ya que tienes cierta experiencia o cierta edad te das cuenta de que hay tan poquitas cosas sobre las que tienes control ¿no? en realidad solamente el único control que realmente tienes es el de cómo reaccionas tú ante las situaciones que la vida te presenta y aprendes a ser resiliente y aprendes a ser tolerante y aprendes a no ser tan juicioso y aprendes a ponerte genuinamente en los zapatos de los otros ¿no? y me encanta conocer gente como tú Rosa que por ejemplo esto que me acabas de platicar ¿no? la situación de salud de tu hermano te lleva a transformar ese pues esa impresión o ese momento amargo que seguramente fue para ti amargo que tu hermano estuviera viviendo eso y lo transformas en un tema de 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 cómo poder ayudar tú a otras personas a que no tengan problemas de salud tan graves como los de tu hermano o la desaparición del otro etc de tu hermano entonces de mi papá o sea los de salud y la desaparición fue de mi hermano no de tu hermano pensé que decías de salud también de otro hermano entiendo eso lo que quiero a lo que voy es cómo va transformando uno todas las las experiencias de la vida en aprendizajes y por eso es que la gente que tiene más años se vuelve más sabia siempre porque ya perdiste ya viviste los duelos ya viviste las las que te arranquen a un ser querido ya viviste muerte ya viviste separación y y todas esas cosas que de jóvenes nos dan tantísimo miedo vivir ¿no? y te das cuenta que al final pues sigues vivo la vida sigue no pasa nada o sea en realidad bueno a veces es a ti al que te pasa y pues igual somos nosotros los que nos podemos quedar en el camino pero por más grave que sea la situación que te rodea o que te sucede siempre hay un mañana siempre hay algo después ¿cierto? sí ¿cómo lo has vivido tú? y eso esa es como mi experiencia al día de hoy de lo que he vivido y digo qué buena ha sido mi vida que me ha enseñado tantas cosas que me permite hoy vivir en paz y vivir tranquila y vivir siendo más plena que como solía yo vivir antes ojalá y todas pensaran así pero la verdad es que mucha gente está bien atorada y que no sabes cómo me frustran en querer ayudarlas y que de pronto no se va a dejar mira por ejemplo vienen a consulta te cuentan unas cosas que traen como esas que te estaba diciendo desde niñas y que digo no bueno me pongo tan así tan en contacto con ellas de realmente estar en su zapato en su momento salen muy contentas y que yo digo chin ya la hicimos qué padre o sea esto le va a ayudar a crecer y sabes qué no vuelve es es que traen tan guardado con esa promesa de no soltárselo a nadie que el día que lo hablen se arrepienten y vuelven a cerrar en sí mismos y por eso me frustra muchísimo les hablo por teléfono me ponen peretesos hasta que ya por fin la suelte y digo no quieren no es un momento y entonces dice dice una frase que seguramente tú lo has escuchado y dice el maestro llega cuando el alumno está listo entonces el que quiere buscar va a encontrar porque dice es que no tengo dinero para la terapia no es cierto porque van a encontrar hasta platicando con alguien el día que estés decidido y dices es que a mí me ayudó un chamán me ayudó un lujo me ayudó la señora en el camión quien sea ¿por qué? porque estás abierto y por qué se va a hacer tu maestro y a lo mejor el otro no te dijo nada simplemente te escuchó pero si eso me frustra mucho hay muchas personas que están viviendo en su pasado sufriendo en su pasado y en vez de cerrar la herida la tienen abierta y eso no si entiendo y entiendo tu frustración y para para la gente que sí está lista ¿no? porque la hay también mucha la gente que sí como si yo estoy en una situación adversa en este momento no he tomado ninguna terapia no he tomado ninguna vía o ruta de crecimiento personal ¿qué me dirías a mí? ¿qué me recomendarías como primeros pasos para salir de una situación si me siento lista como para para empezar a tomar responsabilidad de mi vida y decir nada va a cambiar si no empiezo a cambiarlo yo ¿qué le dirías a esas mujeres principalmente mujeres también hombres pero ¿qué les dirías como por dónde pueden comenzar su camino de de sanación fíjate que hace unos días deja contestarte con esto hace unos días vi un joven que bueno yo he atendido a todas la familia de la esposa ¿no? así por años ¿no? y entonces bueno pues eso de ser este polista ¿no? que pues reviso por el área física, mental y demás ¿no? y entonces pues es que me siento así entonces es una charla este porque mi consultorio pues es como si estuviéramos en la sala no es que yo esté atrás del escritorio ¿no? o de de una mesa ¿no? sino que estamos platicando y empiezo a platicar con el joven y se queda sorprendido porque resulta que traía hay un problema familiar de un negocio y él dejó su carrera por ayudarle a su padre en ese negocio y el hermano este pues no está trabajando igual pero está llevándose las mismas ganancias entonces se quedó tan sorprendida le dije hay que trabajar en esto le dije este porque no puedes tú cargar esto ni tener ese compromiso de lealtad con tu padre ¿sí? entonces en en ¿qué te diría a ti? híjole este tú tienes mucho que enseñar a los demás te diría tú eres alguien todos pero pero digo no todos tenemos algo ¿no? que dar a este planeta mira las que otra de las áreas este que he tenido este me he hecho especialista en la práctica así así lo puedo decir es en el área donde tuvieron abuso sexual de niños que es algo que a mí me sucedió y que se acercan a mí me platican bueno a veces que me he subido un camión me me cuenta su historia y voltean y me dicen pero ¿por qué les estoy contando esto? y entonces yo me río interiormente porque digo es eso que ella sintió ¿no? que tenía que contármelo ¿no? y dice pero si esto por 40 años nadie lo sabía ¿no? entonces ahí en esa yo he hecho así como una metáfora donde digo que las abejitas acudimos al panal ¿no? entonces como que nos vamos agrupando con ciertos este traumas sucesos que no hemos resuelto ¿no? otras que tuvieron una relación muy muy mala con su mamá que se da muchísimo esa hija que es la más estudiosa la más trabajadora la que más ayuda en la casa y que la madre es a la que más critica con la que más se proyecta y la hija no puede entender igual sucede con los hombres ¿no? siempre hay uno que el padre tiene más conflicto y que no el padre ni siquiera se pone a cuestionar ¿por qué tiene tanto conflicto con ese hijo? ¿qué le mueve? ¿qué ve? ¿qué puede ver en él en el espejo ¿no? y se da y es muy frecuente en las en las familias ¿no? entonces casi todos tenemos asuntos no resueltos generacionales ¿verdad? y ahí y parece que ya lo resolvimos todo en el presente pero resulta que estamos haciendo algo que nuestros ancestros también este lo hacían o lo dejaron de hacer porque son las mismas conductas ¿no? entonces ahora mira la la ciencia esto biomédico ha dicho que casi todo lo que nos sucede es genético y es genético y es bien fácil decir eso ¿no? este o decir que es pecado ¿no? y esto resulta que no es cierto en estas nuevas experimentos que han hecho investigaciones han dicho que todos son modelos a repetir ¿no? y que se quedan grabados ¿no? este pero no es que vengan realmente los genes entonces lo cual quiere decir que los podemos cambiar y me dicen ¿y cómo le hacemos? digo una vez que tomas conciencia de dónde está ya es como cuando aceptaste que eres alcohólico que tienes un problema de biopatía ¿verdad? ya te empiezas a ver a ver cuál va a ser el camino ¿verdad? oye Rosa pues se nos ha terminado tristemente el tiempo de esta de esta charla el día de hoy pero hay tanto que pudiéramos platicar me parece tienes tanto que dar y que compartir que quisiera invitarte a que en otra ocasión volvamos a abrir este espacio para volver a conversar y probablemente a mí me parece muy interesante poder regalarle a la gente a lo mejor pasos prácticos o tipos de terapia o tipos de no sé como herramientas prácticas ¿sabes? porque a mí muchas veces me dicen todo eso que dices está padrísimo pero ¿por dónde empiezo? ¿no? entonces hacerte la más cordial invitación para que nuevamente nos acompañes en otro espacio de Mujer a Prueba de Balas y pues te invito a que nos regales un es un mensaje de cierre y que y que nos compartas si alguna persona de las que nos ha escuchado le interesa buscarte ya sea para terapia de pareja o para terapia de en donde te pueden encontrar si mira yo tengo una página que es ya saben con las W rosachavez.com.mx ahí están mis libros ahí vienen los temas y se los puedo mandar igual la que quiera mi nuevo libro este de ganando la batalla del amigo invisible pues van a encontrar que ya hablo de neopatía y entonces me pueden mandar un correo y se los voy a enviar este por correo les voy a dar mi correo es rosamchavez arroba con mail punto com mi celular por si a alguien le interesa como tú amablemente me estás dando la oportunidad de decirles que si alguien quiere terapia los que no están aquí yo vivo aquí en Guadalajara en el área de Zapopan hago por videollamada igual una hora y demás y la verdad es que es muy parecido a estar no tan tan similar a estar juntos pero ayuda muchísimo de todas formas y luego si yo veo que necesita medicamento miopático y que lo hago para que avancen más rápido dándoles el que se llama constitucional es al que uno pertenece que es lo que te ayuda a avanzar más rápido o se los envío por ejemplo a Sonora en un lugar que no había se los envío por paquetería o les digo compra este si en donde vives hay una farmacia miopática entonces queda pues muy completo te agradezco muchísimo y mira que te puedo dejar una frase el más bello de los conocimientos es el conocimiento de nosotros mismos sin duda sin duda yo lo complementaría también con una invitación que hago siempre que esa que inviertas en ti invierte en ti porque a menos que tú creas que tú eres una mala inversión la mejor inversión eres tú invierte en terapia invierte en alimentarte correctamente invierte en todo lo que te haga feliz porque en la medida que tú seas feliz tu entorno se convierte en uno feliz porque como es adentro es afuera ¿de acuerdo? pues muchísimas gracias es un honor haberte despacio igual te invito a que próximamente lo repitamos y a todas las personas quieres que dé un ejercicio rapidísimo rapidísimo un ejercicio rapidísimo rapidísimo bueno para tranquilizarse mira para cuando estén muy ansiosas ponen su mano y van a respirar y entonces van a subir subiendo su dedo cuando la respiren cuando lleguen cuando lleguen a la punta van a exhalar y van bajando con su dedo por aquí vuelven a respirar y suben y cuando lleguen a la punta exhalan van exhalando exhalando por su boca otra vez vuelven a inhalar exhalan inhalan exhalan llegan hasta el otro vean si lo hacen bien si quieren lo hacen con música si quieren lo hacen en las dos manos y verán unos momentos y se van a tranquilizar que gran regalo muchas gracias cierto que buen ejercicio te agradezco mucho el compartirlo y también le agradezco a todas las mujeres y hombres que nos van a regalar que nos regalan un ratito de su tiempo para conocer una historia más de una mujer extraordinaria una mujer que a través de su valentía ha logrado encontrar su poder y ejercer su profesión en su vocación nos vemos nos vemos en la siguiente ocasión y recuerda que cuando cambias tú cambia el mundo que tengas una tarde extraordinaria y nos estamos viendo que nos vemos en la siguiente ocasión que nos vemos en la siguiente ocasión que nos vemos